La estrategia para el mejoramiento de las escuelas públicas tiene como propósito generar ambientes escolares apropiados para los niños y jóvenes estudiantes, una tarea en la que se ha avanzado significativamente. Tan solo esta semana se tiene previsto inaugurar 15 centros educativos totalmente remodelados. Ahí vamos a encontrar desde centros rurales de comunidades lejanas hasta centros de las principales ciudades del país, del Caribe hasta el Pacífico, del norte hasta el sur, escuelas de lujo además cuidadas por la comunidad educativa, decoradas, arregladas con jardinería. Además en estos días se inician cinco nuevos proyectos de infraestructura escolar que también incluyen suministro de mobiliario y equipos. En la historia de Nicaragua nunca se había visto una inversión de esta magnitud, 106 millones de 186 mil córdobas en 20 proyectos en una semana y eso nos acerca a seguir la ejecución de los más de mil millones que estamos invirtiendo en el presupuesto de inversión pública de infraestructura escolar este año. Por otra parte las autoridades educativas informaron que alrededor de 500 docentes de educación primaria, secundaria y especial participarán en un curso de profesionalización para mejorar las competencias metodológicas e integración de tecnologías educativas en las aulas de clase. Para TV Noticias, Román Rodríguez.